Quiebran negocios en Muñoz por obras, 25 comercios han sido afectados en los últimos tres meses. San Luis Potosí está a la cabeza en materia de donación de trasplantes a nivel nacional. No solo los baches son el dolor de cabeza de usuarios de la zona industrial, padecen falta de alumbrado e inseguridad. Los despeden de lunes a viernes 6.30 de la mañana.